bien ya estamos con nuestro primer invitado del día calil michel es el cónsul general de la república dominicana en río de janeiro brasil está con nosotros saludos buenos días buen día mi querido hermano qué condición tan extraña siento aquí en este mi programa porque no sé si soy entrevistado colega de geomar compañero de en meridiano con don freddy o pupilo suyo y aquí no estaba ni para completar el tinglado ni oscar digamos como marcha a las labores y bastante activo las relaciones con brasil que novedades tenemos efectivamente en las relaciones bilaterales con la república federativa de brasil y república dominicana no pueden estar en mejor momento porque hay una visión de lo que es el servicio exterior por parte del presidente luis abinader no solamente de integración sino de expansión de lo que son la defensa imperecedera de los derechos humanos lo que es la expansión del turismo y la inversión extranjera en república dominicana pero sobre todo lo que es la apertura de nuevos nichos de mercados para los productos dominicanos en ese contexto don freddy luisin y omar amigos televidentes pues al llegar allá río y jomar sabe de esto hemos identificado que hay un nivel de interés por productos dominicanos en bienes intermedios que son muy especiales me refiero al tema de las chacabanas dominicanas me refiero a los productos capilares me refiero al ámbar al larimar que tienen un nivel de interés por parte de los cariocas es decir los brasileños de la parte río no en este tipo de elementos dominicanos en este sentido bueno pues el presidente abinader ha trazado el que la pregunta sería cómo hacer para que estos productos que están vinculados directamente a lo que es el emprendedurismo femenino puedan llegar a este destino de mercado en ese contexto hemos logrado aperturar la cámara dominico brasileira de emprendedorismo y actividades afines en río y con esta y en coordinación con la embajada dominicana en brasil que dirige nuestra embajadora patricia villegas hemos ideado un taller señores que se llama calificación brasil calibras en qué consiste esto bueno en que traemos un grupo de expertos el día de mañana para adiestrar en lo que es índices de mercado brasileiro composición estadual y federativa de brasil nichos de mercado cultura de negocio para que nuestras mujeres emprendedoras puedan convertirse en exportadoras hacia brasil lo que da no solamente un empoderamiento femenino importante en el país sino que genera desarrollo humano a partir de una gestión consular desde la perspectiva de lo que es la visión del servicio exterior del presidente abinader del cambio y así se desarrolla república dominicana hay una parte importante en los productos dominicanos del ocio el tabaco y el ron dominicano sabemos que hay algunas cuestiones que limitan no estamos activos en la asociación latinoamericana de integración aladi que le posibilitaría entrar sin los requerimientos impositivos correctos otros países o estados miembros de aladi cómo se está manejando y qué dice la gente o sigue diciendo en brasil sobre esos productos tan prestigiosos fíjate que adrede lo dejé al margen y me concentré en lo que no tenemos ese nivel de escollo o de dificultad porque como bien apunta tenemos algunas cosas que salvar no obstante estamos trabajando activamente para vencer esos obstáculos y no solo eso sino abrir y se lo comunico desde ahora la casa de la cultura dominicana dominicana en río de llaneiro para que pueda tener un nivel de exposición nuestro ron nuestra mamá juana y a decir de ellos de los mejores tabacos del mundo el tabaco dominicano pero no solamente eso que mar hay algo y lo comentábamos fuera del aire que en brasil gusta muchísimo que es nuestra cultura musical que es un activo y un bien dominicano exportable a partir del cual podemos generar desarrollo no solamente les voy a compartir lo que pasaba con la noche dominicana en la embajada sino una situación personal que me pasó con el secretario estadual de turismo del estado de río gustavo tutuca con quien he hecho muy buena amistad el estado de río para que ustedes tengan una idea tiene 20 millones de habitantes o sea dos repúblicas dominicanas caben en el estado de río conversando con él de manera muy entusiasta él me dice mire calil pero hay muy buena música en su país hay merengue y le digo yo sí pero también hay salsa que la creó johnny pacheco dominicano y hay bachata y me dice como bachata pero eso es colombiano y es de brasil digo no eso es dominicano y me dice si es brasileño y me saca en su teléfono celular oigan estos señores en su teléfono celular un cantante llamado gustavo lima lo pueden buscar en youtube que es un brasileño cantando portugués bachata de romeo santo ellos tienen su propio bachatero lo inventaron y ahí mismo yo saco y me digo no profesor mire esto no es así este romeo santo este año ahí todo este la bachata y él decía que le interesaba mucho el tema del intercambio en ese contexto otro bien dominicano exportable atención luisa y mejía es el deporte los brasileños están abocados a tratar de convertirse en una potencia en béisbol y puedo decir con orgullo que yo creo que república dominicana verdad todo el mundo lo ve como la presea del béisbol a nivel global entonces hay posibilidades de hacer intercambios importantes en esta materia y generar desarrollo humano desde esta perspectiva también con brasil y productos agrícolas mire don freddy lo que pasa con el producto agrícola que recuerde que brasil es un país primero enorme en el quinto país más grande del mundo y con unos recursos no solamente étnicos sino también de biodiversidad y agrícolas de una extensión incalculable competir en términos industriales con esto sería muy difícil por eso yo pienso que tenemos que competir en los referentes a nuestros bienes de competencia fuerte le digo otro nuestras playas y usted me dirá pero calil pero las playas más lindas del mundo están en brasil y yo le diré son muy bonitas pero no hay playas más lindas que las dominicanas y le relato esto tú has estado allí geomar por ejemplo en la parte del río el casco urbano antiguo tú tienes la playa de ipanema tienes a copacabana tiene playa vermelón donde está el pago de ayúcar tienes botafogo tienes la gloria pero son playas que están frente al atlántico norte franco entonces son playas que son de un oleaje bravo y son frías de un color un poco oscuro ese color esmeralda que nos regaló el todopoderoso solamente está aquí y entonces ellos quieren gustan ansían este tipo de cosas recientemente estuve en un recorrido por la parte noreste que va a aumentar el nivel de claro cómo se manifiesta eso te comento haciendo para aumentar te comento ahora mismo te comento ahora mismo estuve decía por una parte del noreste se llama a raya ducavo esa zona yo le llamo que habla portugués poquinhos for a lo que no lo que yo para mí o corazón falo de medicanditache población cuál es el punto en esta parte me recibe el alcalde y las autoridades donde hay interés por intercambiar y ver cómo el milagro de recuperación turística de república dominicana experimentada en el gobierno del presidente abinader y dirigido por david collado pues ellos pudieran replicarlo allá es tan importante esto que de hecho la reanudación del vuelo directo por la aerolínea gol que recientemente lo recibimos ahora el sábado próximo pasado en puntacana es una muestra de la solidez y la intención del intercambio en virtud de dicha promoción por tanto yo creo que no hay mejor momento para expandir para crecer y hacer dominicanidad junto con brasil bien y la le preguntaba de los números hay entonces es un plan específico para aumentar el número de turistas que vengan a las playas y para llevar por ejemplo ese fenómeno cultural de la música el comercio de la chacabana ese tipo de situaciones que usted dice que tienen incidencia correcto fíjate lo siguiente habla de algo muy que se proponen hay algo muy importante habla del turismo y habla del tema cultural justamente el día de mañana conjuntamente con el taller traemos en la representación de la cámara para incrementar ese nivel de nexo con brasil en términos turísticos una de las escuelas más importantes de samba de brasil y de río que va a ser articulación con la parte municipal para ellos desfilar aquí y llevar si nos da tiempo para este carnaval que es el primero que abre después de la pandemia pues que comparsas dominicanas de filen en el sambódromo en el carnaval de río el más famoso del mundo y este tipo de elementos con turismo del primero con la cercanía que nos da este vuelo e intentando abrir la frecuencia río santo domingo pues está garantizado que ese flujo de turistas pues se incremente hubo una oportunidad de hecho muy interesante para que ustedes vean si está el mercado abierto o no para los brasileños y de eeuu que hay mucho nivel de interés por salir y expandir tenían que hacer la cuarentena ustedes saben dónde le estaban haciendo en méxico cuando aquí pudieron hacerla de manera mucho más efectiva pero en ausencia de un vuelo directo no les hacía rentable ahora con esta apertura que debo decir que esta apertura de este vuelo nuevamente es un reconocimiento a la solidez que república dominicana proyecta tanto en lo que es la administración de la pandemia como en su recuperación turística bajo la administración del presidente dos cosas pero brasil está bien que se incrementa brasil está cundida de de kobe bueno querido hermano el mundo está cundido de clubes pero el caso de brasil por algo que obviamente le obvio que usted no puede tocar por su condición diplomática la actitud irracional del presidente bolsonaro incrementó ese ese tema de kobe bueno pero al margen de esa apreciación que que usted da yo creo que lo importante es al margen de eso yo prefiero brindarle porque se ve a la acción y allá como usted se hace con el café nuestra si el café santo domingo allá bueno yo debo hacer una confesión pública yo no solamente viaja con mi esposa yo también viaja con mi greca y como el café santo domingo no puedo dejar esa sabrosa costumbre nuestra debe a montar eso es así bueno pues entonces mucha felicidad de las actividades son realmente usted viene en función de montar aquí un par de actividades que sirvan de promoción para llevar y de capacitación y piensan llevar una comparsa de aclaro eso era lo que le decía al final de esa comparsa porque usted sabe que el número uno del mundo es el de el carnaval de brasil de brasil pero déjeme decir esto es el tipo de comparsa vamos ya eso lo que interesa con eso lo determinarán los carnavaleros y yo estoy seguro que será la mejor representación dominicana no me despido sin antes decirle que como es gratuito para mujeres emprendedoras y ha sido preseleccionada con gloria reyes desde progresando y el ministerio de la mujer y bandez que nos están dando mucho apoyo pues como no van a caber todas los contenidos que se van a verter en este taller de capacitación van a ser colgados en la página del consulado para que todas las dominicanas emprendedoras que quieran accesar y quieran cautivar el mercado brasileño puedan hacerlo y desarrollen a república donde es el encuentro en el ministerio de relaciones exteriores en el auditorio del inés de eduardo la torre cuando es mañana a las 8 30 de la mañana un seminario seminario de capacitación calibra para mujeres emprendedoras para que sean exportadoras hacia ahora sí calibra calibras calificación brasil y yo creía que era con caca libras casualidad de la vida muy bien me avisa la comparsa que va a llevar para calificar saber usted será jurado así había un programa sea usted el jurado que me imagino que tendrá primacidad de la vega claro por favor profesor así de la vega a la vega son pioneros y y en cali el michel el cónsul general de la república dominicana en río de janeiro estado con nosotros que di olivares que es dirigente del partido revolucionario moderno pero que además es uno de los que maneja el tema electoral con mayor claridad por su tiempo que ha durado allí y además por unas series de ideas muy claras con relación a la ley electoral y a los procesos está con nosotros vamos a escucharlo un dirigente que ha mantenido una trayectoria sumamente interesante en sus posiciones públicas regresamos en breve